Pachuca y Tula presentan la mayor incidencia delictiva en Hidalgo. Durante la primera mitad del año, las regiones donde se concentró la mayor incidencia delictiva fueron Tula, Tepeji y Pachuca, capital del estado que, por sí sola, registra la mayor recurrencia de delitos a nivel estatal. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de esta anualidad, en la región Pachuca, que además de esta ciudad se integra por San Agustín, Tlaxiaca y Zapotlán, se iniciaron ante el Ministerio Público 1.050 carpetas de investigación derivadas de seis delitos considerados de alto impacto. Dichos delitos son homicidio doloso, lesiones dolosas, feminicidio, violencia familiar, violación y narcomenudeo. Con información de Juvenil Torres.